Hasta hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa esta polémica iniciativa de eliminar los famosos fines de semana largos, o mejor conocidos como puentes, y modificar el calendario escolar para que se mantengan únicamente los días festivos el día que sea que caiga. El presidente asegura que esto es una nimiedad, una acción sobre el pasado neoliberal y que esto no va a afectar a la industria turística. Pero aquí tenemos otros datos. La industria turística en México representa casi el 10% del PIB, genera más de 10 millones de empleos directos e indirectos, y representa un ingreso importante para millones de familias mexicanas. Además de permitir la constante generación de empleos, atrae a la inversión extranjera directa. El turismo representa una industria de billones de pesos anuales en México, que si bien debería de impulsarse una distribución de esa riqueza de forma más inteligente, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación no ha hecho otra cosa más que ahorcar a este sector. Ahora, los fines de semana largos o puentes son un eslabón importante para el turismo nacional. Se estima que estos dejan ganancias de casi 13 mil millones de pesos. La democratización del viajero ha invitado a millones de familias mexicanas a viajar dentro de nuestro país, creando ofertas de todo tipo de presupuestos y estilos de viaje, justo en las fechas de los fines de semana largos. Aparte, México, un país con una cultura laboral inclemente en comparación con el resto de los países de la OCDE. Los mexicanos trabajamos más, ganamos menos y tenemos menor cantidad de días de vacaciones al año. Sigo sin comprender cómo un presidente que viaja tanto por México, se encuentra tan limitada su visión sobre la importancia del turismo. Desde que llegó al poder, su administración no ha hecho otra cosa más que golpear a un sector tan importante para nuestro país. Se eliminó el Consejo de Promoción Turística. Se eliminó ProMéxico. Esto sin crear iniciativas que suplan las actividades que tal vez sí funcionaban. Hizo amplios recortes en la Secretaría de Turismo y en la promoción turística de nuestro país. Decidió de forma unánime utilizar el impuesto sobre el turismo para financiar el supuesto Tren Maya, un proyecto que aún no existe un plan real y viable. La imagen de México como un país bárbaro y violento difícilmente va a poder ser contrarrestada con una promoción turística pobre, como la que vimos en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, en la que México como país brilló por una ausencia de profesionalismo y estrategia, a excepción de zonas aparte como el Caribe Mexicano, que fueron con sus propios recursos buscando asimilar estos cambios y aminorar el golpe de una austeridad mal enfocada. La eliminación de estas pequeñas vacaciones o puentes, fines de semana largo, como le quieran llamar, para el turismo nacional sería una estocada final de la falta de compromiso en una industria que exige innovación constante. Mientras tanto, el secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco, es el funcionario ideal para el presidente, un bufón sin iniciativa ni ideas propias, que repite el discurso de Andrés Manuel una y otra y otra vez porque no tiene nada más que aportar y que está más preocupado por acaparar la foto junto con su esposa Gloria en un corte de listón colgándose méritos ajenos que en trabajar. Triste panorama para un presidente que viaja tanto, pero que quiere que los mexicanos viajen poco.